Hay un proverbio africano que dice, si quieres caminar rápido, camina solo, y si quieres caminar lejos, caminen juntos. Una nación es una comunidad que ha caminado unida por generaciones. En el caso de la nación costarricense, por siglos. ¿Quiénes conformamos la nación costarricense? Lo pregunto porque los comportamientos son manifestaciones de conflictos. No son el conflicto en sí mismo, pero forman parte de él. Las manifestaciones de violencia, por ejemplo, directa, indirecta o estructural, y de eso hablaremos más en otro momento, son manifestaciones de un conflicto, no son el conflicto en sí mismo. Si nosotros queremos elaborar un plan de paz, como nación, vamos a necesitar identificar cuáles son los comportamientos sociales, políticos, económicos, ambientales que promueven el caminar unidos. Y cuáles son los comportamientos que desincentivan el caminar unidos. Porque hay una única manera de progresar y de avanzar hacia la paz. Y es caminando juntos. Solo así se camina lejos.